Bienvenidos a Mamá Contigo en este espacio que se llama Hagamos Familia, eso me encanta. Y en esta ocasión, yo estoy de super manteles largos, emocionadisísima, porque tengo nada más y nada menos, ya la vieron, bienvenidísima. Ofelia Pastrana, nada más y nada menos. La verdad es que hace muchos años, un día me la encontré, cuando yo ya estaba aprendiendo y desaprendiendo todo lo que una mamá viene cargando. Y de pronto me encuentro Ofelia Pastrana, no me atreví a acercarme a ella, pero para mí, pues, en la calle, cerca, en la calle. No me atreví a acercarme, pero yo decía, guau, todo lo que me han estado enseñando y lo que yo aprendiendo, aquí tengo enfrente a una mujer que, aparte, famosísima, me dio tanta emoción y de verdad creo que estuvo mal no acercarme y decirme y decirte que admiro mucho, Ofelia. Nunca lo crees. Este, te lo digo en serio, bienvenida. Muchas gracias. A este espacio. Bueno, bonito ese momento de, guau, justo como las simulaciones, y verme caminar por ahí. Pero sí me dijeron qué iba a hacer. Para mí es raro porque yo, bueno, una vez alguien me dijo, tú nunca sabes quién está mirando cuando vas avanzando en la casa. Un día el poli en mi edificio me opinó de mi show en YouTube. Ay, qué buen show, qué buen rojo el de anoche. ¿Qué tal? Ay, qué maravilla. Entonces, pues, un poquito de este, ok, guau, sí hay gente por aquí que no creí. Me parece hermoso porque yo no sé en qué momento conecté con esto, pero mucha gente de acercarme a abrazos y lo celebro mucho. Siento que hay algo bonito en mi vida si mi trabajo es recibir abrazos en la calle o darnos, que para mí eso es hermoso. Fíjate que no sé, hace mucho, bueno, no, no tanto, pero una vez entrevisté a una chica que aparte vas a conocer muy pronto, muy jovencita, venía creo que de 16, 16 años, pero mira, así. Y le decía, ¿cuál fue tu referente? Ofería Pastrero. Ay, guau, ok. De verdad. Qué estrés. Es que cuando te vea, te va a ver, te va a ver muy pronto porque nos vamos a ver muy pronto. Yo sé que se va a acercar a decirte porque me contó tantas cosas de ti, así como fue mi gran referente, o sea, mi salvación de vida. Guau. Y eso, ¿qué tal? Me gusta mucho que la nueva generación que ya se crió en Papá del Internet, viendo a gente diversa. O sea, de nuevo el cuento del nuevo chip, pero sí es verdad que maneja la diversidad muy diferente. Me gustaría decir que son personas post identitarias, porque todavía me encuentro con gente de 4.000 años, todavía me encuentro con gente de mi generación que lo problematiza mucho, aún estando en la diversidad y la más joven, como que ya trae este de sí, pero es que así soy muy internalizado. Imagino que así nos veían nosotros que éramos nativos del Internet creciendo y otras personas decían yo, yo migré al Internet, entonces para mí no es normal pensar en el Internet. Me imagino que lo mismo. Esta gente como que de verdad es, o sea, como como que no está a favor de la diversidad, sabes y además hablan incluyente fluido como que y ahí para rematarte una cantidad de gente en su grupo local que también está en la diversidad. Entonces para mí es muy bonito de ver porque sigue un poco de. Bueno, esto se está poniendo mejor. Ay, sí, no, y esto es cosas que nadie recuerda tener a ningún compañero trans creciendo de mi generación, pero de la gente joven. Sí, he escuchado su historia muchas veces. Ah, claro, como y avientan un nombre de alguien que igual pues antes, bueno, pero igual si tienen como referentes de su edad, que no es verdad. Y si todo eso falla, la tele, YouTube, Tik Tok, no como que es que cuando yo comencé mi transición, tuve que comprar un libro acerca de la TRH porque en el Internet no había niñas y esto hoy en día ya había el caso. Y la otra es como cambió un poquito. Entonces todavía existen y recomiendo que vayan. Si les interesa estas cosas, se llaman las casas de transformación, que son personas que tienen como salones de belleza privados, te transforman, las vistas y entonces lo bonito es que hay unas que están muy estructuradas para que no solo te te las vistas, sino que te quedes ahí en un lugar seguro, te las puertas, nadie sabe qué está pasando de adentro y algunas tienen literal teatros adentro y lugares para hacer eventos sociales y demás entre gente que no quiere salir a la calle. No, claro. Y hace nada vi que en Airbnb hay experiencias. O sea, en Airbnb hay un todo servicio de gente que te doy tour por la ciudad, te llevan a probar los quesos de lo que no, todo eso. Ajá. Y me tope con uno que era una experiencia de drag, entonces te trasvisten y te llevan por toda la ciudad para que te tomes fotos en lugares de la ciudad. Y yo pensaba que en vez de estar encerrada y salgo de tomarme fotos en todos lados. Y claro, para mí eso pues nada, son de esas cosas que que sí sienta bonito de cómo, cómo si se ha avanzado bien chingo, pero bastante. Sí, es que hay un discurso muy presente de todo está peor. No, o sea, yo no tuve ley de cambio en documentos por muchos años. De hecho, un año en particular donde perdí el voto en las elecciones anteriores, el INE por dos días no tenía protocolo trans y dijo pues entonces que lo voten. Y obviamente eso tocó trabajarlo y publicaron su protocolo trans, pero esto es ahorita. Me explico. Sí, sí. Y aún así de todos modos que esto ya pasó. Bueno, es que también tu personalidad es la que te ayuda, no a verlo completamente de otra manera. Este completamente de otra manera. Eso es. Eso es Ophelia. Claro. Una mujer positiva, una mujer que lo ve sin esto, sin el dolor, sin estar sufriendo. Claro, a cada paso, no? Sí, es que la verdad es que hay algo ahí como atractivo psicológicamente, está hablando de la porno miseria. O sea, mira cómo me queda difícil. Pues sí, o sea, no quiero negar, pero si no te focas en los positivos también, entonces estás de verdad sufriendo de la grama. Por eso. Y de paso también se puede sufrir todo. O sea, pues una persona millonaria y o como soy de solitario, sabes? Entonces la verdad es que si no aprendes a darte gozos y a tener espacios de celebración de lo que sí hay, yo creo que te acabas haciendo mucho daño y también en eso vale la pena. De nuevo, no quiero decir que se niegue los negativos, no más que conjunto con los negativos también hay que ver los positivos. Claro, el cigarro siempre sabe el cigarro se va derecho a el vicio, el castigo, el esto que hace daño y demás. Y la verdad es que sí, sin vicio, si hace daño muy documentado y se conoce muchas historias, pero no somos huellas. Claro que también hay cosas positivas del cigarro. Ayuda a confrontar la ansiedad, ayuda a hacer espacios sociales para para ver o estar con gente. Si tú eres una persona introvertida y fumas, pues tienes como salir un rato de la plática y volver. Y eso puede ser muy positivo, además dentro de la neurodivergencia aún más. Al final de cuentas es una muletilla, no un donde te detienes. Sí, entonces exacto como que en la adultez tú sopesan los positivos con los negativos. Claro. Sí, sí hace daño por cuánto y dónde y cómo se administra y cuáles son los positivos y cuánto y dónde y cómo trabajo esto para que sea de crecimiento para mí. Entonces aún con algo como el cigarro, por supuesto lo puedes extraer positivos teniendo en cuenta que hay negativos. Claro, es lo mismo en la red social sin que se te olvide, sin que se olvide que están los negativos también. Ajá, sí, exacto, así total. Pues es que no es la adultez. Entonces justo en los procesos de la diversidad es muy fácil, es muy, muy fácil volverse totalmente persona pornogramática y auto enfocada. Además, porque luego pasa que todos los negativos se los voltea a hacer la diversidad. Ajá, sí hay hombres gay que son homofóbicos. No está chido, pero 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 también hay que entender que esos hombres gays son homofóbicos porque el sistema entero. que imagínate cómo están sufriendo más sabiendo que son gays ellos mismos. Entonces te puedes agarrar solo en los negativos y volverte a esas personas en vez de confrontar de dónde vienen sistemáticamente las cosas que nos retan, que nos dificultan y demás y entender que hay unas cosas muy bonitas por ahí y es de que claro que uno la pasa mal siendo una persona de diversidad, pero de otro lado pues una no transición para pasarlo a más por supuesto. Cuéntame de tu niñez. Cómo fue tu niñez? Tengo un poquito de recuerdo. Mis padres son divorciados, entonces hay un momento ahí de este caseta borrado. Y yo creo que yo me dio. Yo soy colombiana, entonces crecí en Colombia y de estar con familia, pues con mis padres. No sé si es porque mis padres son divorciados porque son así, pero se manejó mucha, mucha independencia. Entiendo, si yo tenía básicamente un pequeño departamento en mi cuarto de casa, ah, ok, el baño, ajá, no, yo tenía refri mi cuarto. Ajá. Y evitaba en el posible como que convivir con mis rumis, o sea, mi mamá, aunque también yo me crié con mi mamá. Tengo muchos recuerdos de estar en casa con ella y de ser muy cuantas. Mi mamá es psicóloga, entonces no sé si son, recuerdos selectivos. No sé si es nomás lo que yo quise ver o si es la realidad, pero por ejemplo, a cada rato tenía en casa todos estos como juegos de desarrollo psicológico, no sabes, te quitarme aunque los juegos de lógica, que esto es como rompecadas, tres dimensiones, todo eso. Y entonces yo leí que mucho tiempo en mi niña es como hacer como estos como retos como de desarrollo. Y me acuerdo estar en casa horas escuchando música, haciendo eso. Fui también un niño buleado, chiquito, solitario un poco, aunque tengo una hermana mayor, pero es mi hermana. Acabo viviendo con mi papá y nos veíamos con mi familia. Estarán los veían los fines de semana y cuando hablábamos, pero pero la relación entonces para mí siempre fue como ya y es raro porque se me ha pedido que no quería pasar. Pero entonces yo comencé a conocer mi familia ya de mayor, los como 17, 18, yo me fui a casa, fui a Estados Unidos y ahí fue que comencé a como a estar más cercana de corazón. Yo con el resto de mi familia y eso porque todavía se maneja mucha independencia, como que mi hermana también en su casa tenía su casita y luego ya un momento donde cada quien vivía en un de jóvenes, todos no se había había un lugar mejor en otro, mi hermana en otro y yo en otro. Entonces como que nos veíamos y éramos como familias por aparte que nos encontramos, por así decir, como que te paso a las familias colombieras mucho más pequeñas que las mexicanas. Y luego yo también o sea creciendo, yo viví en muchos lugares, o sea yo vivía en Bogotá y en Caracas un ratito. Más bien fue mi papá que yo iba en Bolivia también. Tengo tuve casa por así decir vivía en Alaska un rato y sí puedo decir que tuve casita mía, o sea que era de yo me sentí de allá. Y después yo me fui a estudiar, fui a estudiar a la Florida y lo que hice, mi maestría en Australia y entonces sacaba el México medio por accidente, pero también donde voy con todo eso es que yo me crié como con esos, como estos sentidos de independencia. Todavía traigo mucho de paso en darle mucho como que el espacio de cada quien y batallo activamente contra estos compromisos de codependencia en muchas esquinas a veces de modos muy tóxicos porque es de lo laboral. Por ejemplo, me costa mucho colaborar con gente. Todo lo que yo hago también soy una bestia de mi propia producción que tiene sus problemas. No, claro. Me encuentras este como es que vas a hablar rápido, este más con gente llega lejos, ese tipo de cosas. No, pero si de mi crecer lo que yo recuerdo fue eso de como que yo en casita con mi mamá jugando juegos de índole de apoyo psicológico, o armando ropecabezas o dibujando y muy en casa, no sé como que tampoco tengo muchos recuerdos de estar pasando mucho por las calles, aunque salí a patinar y esas cosas. Y en qué momento te descubres en esa época? No, yo no supe nada hasta los 28 años. De hecho, por eso soy comunicador de la diversidad, porque no quisiera que nadie llegue hasta los 28. Sí, 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 en un momento en una fiesta aquí en México donde me he entrevisto porque es una fiesta. Me veo al espejo, y me gusta decir la broma que tengo mi propio estadio de espero adulto, porque hay un momento como de epifanía donde me calma y te wow, parece un hombre vestido que está pasando, pero en la epifanía fue yo percatarme que mi cerebro básicamente me está diciendo wow, te acabas de pensar que tú eres una mujer que se está quejando y creciendo. Yo tuve mucho, no quiero sentir gusto, pero tuve desconexión con sentirme a gusto con mi cuerpo. Fui un niño más o menos gordito para los referentes no enteros y si bien eso me lo pasé con un gozo y alegría, la verdad es que nunca estuve a gusto con mi cuerpo ni con el rol social de paso, creo que yo batallaba mucho el que porque toca jugar fútbol, ese tipo de cosas. Pero como se hace mucho ejercicio me enseñaron que la salud es belleza y entonces yo decía, si no te gustas nada va a salir entrenado artes marciales de a diario a veces dos veces y se dice artes marciales competitivas por un buen rato y fui muy atleta y entonces en mi proceso de crecer. como que todavía no lo encontraba era un barril sin fondo era no importa cuánto me ejercite, no encuentro ese a gusto con conmigo y entonces ese día en frente al espejo. Entonces es que es un tema de género. Pero tenías información o no, no fue un momento de epifanía y autoprotección del cerebro, creo, diciendo claro, no tenía la mano y la verdad es que funcionó para mi rara transición, porque en mi cabeza de transición al otro día y ahí se acabó todo lo demás es vanidad. Es yo de declarando de mí hacia afuera el qué tipo de mujer quiero ser, pero eso no es un tema trans, no? Qué tipo? Qué ropa me gusta? Sí, no, 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 es como no soy la única mujer del mundo que tengo algo en mi cuerpo que siento que no debería estar ahí. Bueno, claro, claro. Entonces para mí todo eso es un proceso de lo que viene a la vanidad. Yo sin castigar la vanidad, no? Yo creo que hay algo ahí del autoamor en la vanidad. Sí, más que nos enseñan desde lo moral y no. A castigar el gozo. Entonces la vanidad le habla de eso y yo sé que hay casos tóxicos de vanidad tóxica, pero de nuevo hay positivos, hay negativos. Entonces eso pesado. Entonces para mí mi transición fue un día. De hecho, yo al otro día fui. Y sí, que Dios les bendiga, pero mis amigas también literal a calidad de yo ponerme un mechocito arriba. Desde ya bueno, feria sin perfecto y listo en la oficina. Pues yo era dueña mi propia empresa. Entonces tuve el lujo de decirle a mis empleadas. Si no les gusta tener una jefa trans, se pueden ir. No privilegio titán. Claro, por supuesto. Y dentro de ese proceso la verdad es que me encontré con cosas hermosas. Justo una amiga mía mía se acerca y me dice wow, es una mujer muy alta. Ese fue su proceso. Entonces la oficina bien, el trabajo bien. Yo es bien. La única rabia que yo traía es que hasta los ya tengo 28. Aunque luego después me encontré con unas historias que dije no pasa nada. Sí, exacto. me dice que se transicionó en los 73. Sí, 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 sí. Entonces también la verdad es que me ha gustado mucho mi transición porque. Pues para mí fue muy fácil, como que también hubo un momento de ah, bueno, claro, esto es no y listo. Bueno, también cambio papeles. Ok, y ese trámite, sabes? Pero para la gente al redormío, como que no sé por qué en mi cabeza yo pude hacer el clic así rápido. Seguramente porque lo traía predigenio desde hace muchos años. por supuesto. Ya venías respirando como un ambiente con una psicología bastante bien planteada. Sí, exacto. Para mí fue muy normal. O sea, a fin de cuentas yo soy también en la parte del transnacional. Entonces hay algo ahí mental del. Ahora soy mexicana, pero si no, y sigues con la vida. Sí, te lo mismo hace. Ah, bueno, no, y sigues con la vida. Y de paso me gusta pensar, aunque yo sé que soy una mujer muy binaria, pero me gusta pensar que bien que puede pasar tres veces más en mi vida. Señor, si mis cincuenta los quiero vivir de bato, porque a lo mejor no lo tengo en planes, pero pues me dejo ahí la flexibilidad mental. Bueno, y si, pues este va a ser, no, no, no quiero para nada problematizar el retransicionar, destransicionar, porque en mi corazón todo el mundo maneja un nivel de transición. O sea, si transicional es cambiar algo que se te asignan a hacer, pues con todo perdón que la gente que va al gym. Sí, claro. No, me gusta decirse cuánto es que Maribel y Guardia tienen más idías que yo. O sea, tiene una transición. Sí, Y hay que ver sus fotos de hace 20 años y decirle, ay, mira cómo eras antes de transicionar. sí, sí, sí. A veces me entrevistan y me dicen muéstrame tus fotos de chiquillo, pero muéstrame las tuyas. Claro, poco. Y sale gente en el humor. Sale tú también, eres trans. Sí, claro, por supuesto. No, es que la vida tiene castigo de nuevo moralino, como es de estas cosas de las prácticas de la vida que atenta contra la capacidad reproductiva. Yo creo que eso es lo que hace que la gente se enloquezca. De hecho, por eso están centradas en el genital, porque hay personas muchas que desafortunadamente miren a los seres humanos por preñar la preña. ¿Sabes? Sí. Y pues entonces entras tú acá y hay gente. Sí. ¿Qué está pasando? No. Y ya para mí es así de básico ese tema. Pero a fin de cuentas, sí, mi momento de darme cuenta fue que entré un espejo en una fiesta y de pura suerte. O sea, bien que puedo haber pasado a los 60. Lo más que suerte fue ese día en vestido y me desbloqueó mucho. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué sentiste ya después? Pues mi vida está llena de hermosos retos intelectuales, de cosas que yo comentaba en mi crecer. Y me di cuenta que estaba trabajando en un plano bidimensional. Como que me gusta pensar que tengo una mesa llena de pequeños experimentos y todo lo estoy supervisando lento. Y también hay que pasar los años, no uno de sus experiencias quiero ser estampotero. Entonces ahí está haciendo sus crecimientos. Ese es la bestia de laboratorio. Pero el tema es que justo ya te estaba operando en estas son las cosas que yo veo en la vida y la vida es así. Y de repente, pues de cliché, ahora lo goto a color y todo se vuelve vitri cuatridimensional, porque hay cosas muy complejas de bonitos entendimientos de la vida, que para mí son hermosos retos de nuevo muy intelectuales. Cosas como agua o esa persona con la que salí antes. No es que me atraves que quería ser ella, y me gozo mucho que mi cerebro como que me ha dejado como conectar estas piezas a hablar de mi crecer y formar para entender un poquito por qué a veces he metido las patas en cosas, porque es que yo pensaba que era esto, pero la verdad que yo no y su mal es que entre todo esto está este proceso de aceptar las cosas que tienen que ver con un gozo de cuerpo que no le quita. La verdad que tenía que hacer mucha construcción con esto de aceptar los gozos, que me pones mucho algo muy puesto, no? Claro, hasta el cigarro, no? Sí, claro. Porque si hay algo ahí del que me gusta hacer así, para mí mi transición no seguía con la disforia, al revés, yo la vio con la euforia, de hecho yo transiciono. Wow, qué bonito lo que has dicho, qué bonito. Pues es que para mí es transiciono porque me mamas, es mora, porque me caen así. Claro, claro. Y si bien, por supuesto que hay disforias, no hay más cosas que no quiero tener ni vivir, también vivo en las lentitudes. Entonces a cada rato me topo con gente que está como que colando piezas de género por aquí, por allá. Y yo llegué a la conclusión que no estoy en contra de los roles de género. Hay unos que hay que cuestionar. No estoy en contra, no estoy en contra de que sean asignados contra tu voluntad por algo de tu cuerpo. Por supuesto que no puedo estar en contra del tacón, pero si me molesta que a porque naciste con esto en tu cuerpo, tienes que usar tacones. Sí, y si no está en tu cuerpo, no puedes usar. Sí, entonces dentro de eso me gozo mucho la libertad del intercambio de roles. Ok, gente que hace una cantidad de cosas que dirías eso es de hombre. No, es que así es una mujer cabello corta, sabes, no es que no tiene cabello de hombre, no es casi científico. Entonces, en estos estereotipos que van así como tiene que ser así, si eres así. Sí, claro. Va junto con pegado, como por. Sí, total. Y entonces dentro de eso, justo dentro de los procesos de estereotipos, yo sé que me encaja mucho de muchas historias trans, gente que sabe de qué nace, porque así casi, no hay gente que yo de saber no sabía. O sea, claro que tienes cosas de chiqui, por eso brillan. Hay una, hay una muy. Mira, esto es yo, me rebasa. Ajá. Yo le robaba a mi hermana las sustancias a tipos de días y me las tomaba. No me digas, yo me hormoné de chiqui. Wow. Y claro que tuvo cambios en el cuerpo. Eh, tenía 12, 13, no sé, sabes, y fue por un rato y yo no sé si me vas a dar cuenta, supongo que sí, porque además supongo que en ese entonces conseguí el tratamiento más mayor, supongo que en ese entonces conseguí. Seguir tratamiento anticoceptivo, pues no hubiera sido fácil. Seguramente, claro. Estamos hablando de los 92 miles. Sí, sí. Pero de todos modos, en ese entonces era un como ser como mi hermana y ya no? No, pues te digo que sí, pero te digo cuando me cayó el video fue. ya. Ya te di. Claro. Creo que hubiera cambiado en algo que te hubieras descubierto de niña. Todo, todo. ¿Qué sería? ¿Has pensado? Sí, crecí siendo un niño introvertido. Todavía me gusta procesar mi vida como una persona introvertida con herramientas para confrontarlo. A mí me van a se burla mucho. Me dice, claro, eras el niño tímido y ahora hablas en el zócalo. Claro, sí, pero aún así no le quita que aún enfrente del zócalo manejo un proceso de introversión. Lo más que tengo muchas herramientas para aceptar mi cuerpo y los de mi cerebro y trabajar con eso. Pero me gustaría pensar que si yo tuviera estas herramientas de extroversión o de manejo social o de saber quién soy de joven, igual en relación a miña peligro, pero sería bonito. No siento que malgaste en ningún momento ni en bien o más bien un máximo. Pero si hubiera sido bonito saber desde antes, no más para darle más gozo, sabes? O sea, la vida es limitada. No, no sé si no, no sé si no, pero por lo menos 10 años de cosas que aún se está investigando. Pero como les estoy investigando ahorita, igual ahí está. No, la verdad es que todavía bien que estoy. O sea, cuando hay investigar son cosas muy chiquitas como dormir sin bra, sabes? Que es algo que aprendí muy adultal y entonces, pues por supuesto que es un poco feria. A mí me gusta decir que las morras trans, por lo menos cercanas a mi generación, porque la gente joven post-identitaria lo mejor es otro paradigma, pero las morras trans nacemos con 10 años y entonces, tus primeros tres años de transición, 11, 12, 13, sabes? Y entonces luego no, pero es que es una problemática. Cuántos años de transición tiene 15? O sea, 5, no sé 15. Claro, no, 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 pero es que no se lleva bien socialmente con nadie y no, o no, mi favorita. Ay, es que se pone una ropa súper pegada. Hace cuánto transición? 6, ah, ok, tiene 10, que hacías tú a los 16. Sí, 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 me gusta pensar que las, borrastras nacemos de 10 este y el momento topas con digamos que el rol social del comportar de adentro más la norma de los 10 años, ya tienes 20 años, eres un joven que quizás entrando a la universidad, sabes, como dentro de las en los procesos, por supuesto que eso cambia según donde vivas, con quién, con no, pero me gusta pensarlo así. y en eso me he gozado mucho mis años de formación reciente. Sería hermoso a los tenía chiquita, pero no estuve y pues hice cosas hermosas también. O sea, la verdad es que yo una vida un poco asimilada siempre. Oye, y bueno, tú no tenías ningún problema, tú te, te, te ves, transicionas, y me platicas que en tu trabajo, pues vas y lo comunicas y nada más. Sí. Pero cuando lo comunicas a tu familia, hay alguien que te diga que se te reciba un mal rato o algo así. En ese entonces mi esposa, yo soy divorciada, entonces mi esposa no la llevo muy bien. Mi familia directa, así todos sin problemas. De hecho, me atrolla así que yo sé que estoy por ahí. A fin de cuentas, mi padre, mi padre vive en México, mi hermana, mi madre extra vive en México y han sido personas espectaculares. Mi mamá psicóloga también me ha llevado como llenas de cosas bonitas. Es que también te digo yo lo que traigo es una historia de un inmenso privilegio dueña de empresa sin que tiene sus capacidades para transicionarse por el problema que su familia le apoya, que yo fui toda mi vida a un colegio y toda mi educación secular. Entonces tampoco ni siquiera tengo recuerdos de las monjas de lunas. Digo, sí, sí me casé, pero yo cuando me casé, un papelito aquí con un padre en nuestro escrito. Y soy muy desconociente de los procesos de religión. Ahora lo que sí es yo por motivos de misión personal ya apóstate no más porque no quiero tener inscripción con la construcción de la iglesia, pero la verdad es que dejando de lado esos como brillitos y muy específicos de gente en mi vida que claramente no estaba con esto para mí ha sido súper fácil. Entonces también es por supuesto que me cuesta a mí un poquito también confrontar a esta gente que desde una religión les hace y les asusta. Pero de nuevo yo lo reduzco todo a combatente contra la capacidad reproductiva y eso es lo que quiere de los seres humanos. Entonces para mí es hasta fácil como entenderlos y eso te violenta y la violencia siempre es un poco irracional en mi corazón. Pero la verdad es que no mi familia siempre estuvo ahí para muchas cosas y me han acompañado. Yo vivo el sol de hoy, de hecho, mi padre a veces que un chico me manda fotos en faldas, mía, te quedaría muy bien, sabes que si me la pruebo en la tienda, ¿la quieres? O me las manda a hacer o mi madrastra también y como que si la gente que me rodea siente hermosa, no sé si hay que ser trans, se extrae un filtro de pendejos puestos, pero yo por algo hice algo antes en mi vida, que también ya como que conecté con la gente también un poco diversa. Quizás porque yo era un don en él y me topaba con gente diversa y me gusta decir. Puede ser. Entonces, bueno, nada más con tu esposa. Con mi esposa, sí, tuve su, su, pues bueno, es que también un cambio drástico de planes de vida y al sol de hoy. O sea, si además tiene ella la razón, o sea, estamos llevando una vida con un diseño para las cosas y por mi profesión ahorita no siento yo. Podría sustituir matrimonio con cosas, sabes, no más por temas de ingresos, porque yo soy artista viejo, mucho ese tipo de cosas y no siento que me pueda relacionar con. Me estaba buscando relacionar como en ese acuerdo que se tenía en ese entonces. Entonces hasta decir, pues sí, me cambié los planes, claro, pero también me casé a los 25. Ok, entonces es que yo me grabé la maestría a los 24. Así que también dentro de todo y todo yo llevo una vida un poco muy acelerada. Yo estaba emprendiendo a los 26 aquí en México y tuve una agencia muy grandota y es entonces he hecho muchas cosas. Y que puedo decir que vivía muchas vidas ya. Eso sí. No, 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 no. 10 segundos. Pero la mitad de eso fue confrontarme con que la gente que me rodea está donde todos me abordo. Una vez alguien me dijo, me está quejando como de por qué mi esposa me dice, es que claramente es la prueba de que no es. Quién es? Cuando estás con alguien que es, quién es? Te va a acompañar seis transiciones y toca. Y tiene un punto muy válido y volviéndose como paralelo entre gente transnacional. Pues si hay gente que a veces cambia mucho países de ciudades y eso también son transiciones. Cambias quién eres, cómo te presentas, qué haces, cómo te ves, cómo hablas, a veces de nombre y cambias tus planes de vida. Claro que son transiciones y seguramente habrá quien quiere viajar seis veces, cambiar de casa seis veces y claro, eso no lo he visto, de hecho. Guau, me dejas así. Qué le podrías decir una mamá? A mí me han llegado muchas mamás que de verdad vienen llorando lágrimas porque pues es el desconocimiento y de pronto se encuentran con una infancia trans y no saben ni cómo para dónde. Sí, claro. Eso es de nuevo, porque estoy en medios sin contenidos. De hecho, yo siempre hay un motivo por el cual es lo más lloro y es porque todos los medios, hasta los que apoyan, les encanta enfocarse en los negativos. Bueno, hemos visto este especial en las noticias. Él es Carlos y Carlos lo sacaron de casa porque es bisexual. Sí, 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 no te muestran la historia del pobre Carlos trabajando en un lugar y cómo se está sacando adelante, no? Ajá. Y siempre pienso por qué no van a hablar con sus papás? Preguntarles por qué sacaron a Carlos de la casa? O sea, por qué culpan a la gente LGBT de que existe gente horrible alrededor de nosotros? Y entonces, claro, si lo único que ves son las películas trans, por ejemplo. Yo honestamente casi nunca las consumo ya porque no, no, solo hablan de las transiciones. O sea, encuentran una historia, estereotipos en los medios, como una comunidad, una historia trans, aunque la mira como transición. Dos, además es el sufrir y tres, suele ser que las películas bajitas, la mano, no te están diciendo cómo la transición de una persona, sino es cuánto sufre la gente alrededor de esa persona porque esta persona transición. Y eso hay como diez películas así fácil, que además las aplauden, no? Y pues sí, hay que contar esas historias, nomás que es lo único que cuenta. Las historias lesbicas les encanta hacer este. Les encanta contar este cuento de la señora casada que vive en su casa de la ciudad pequeña de toda la vida y de la familia de la ciudad. Mis amigas de la ciudad de Ander Motörn, es artista, es muy independiente. Y entonces resulta que volver a conectar y es una conexión muy intensa. Me gusta mucho, pero esta que vive en un pueblo, la ciudad, pues está casada. Entonces no podría estar. No, 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 no. Y con buena manera. Como sufre, como el amor, todo lo sufre. Sí. Y entonces esas son las historias lesbicas y de todo lo que se enfocan en el sufrir. Sí, qué guarida. Y entonces sales todo el cine de guau, una historia lesbica. Es de acaso de dar cuenta que en esencia a nivel dirección o a nivel comercial, lo que están diciendo es mira todo lo que se sufre cuando eres LGBT. Es muy difícil encontrar películas que te cuenten una historia donde cuando sales del clóset se te arregla la vida, que es lo que pasó. La neta. Es muy difícil contar historias de gente que por ser LGBT. Sí, es lo que pasa y es verdaderamente bonito lo que acabas de decir. Se te arregla la vida. Sí, claro, porque ya sabes de ti, ya tienes que comienzas a agarrar herramientas para confrontar algo que te rodea. Sí. Y sí, hay gente tonta que lo problematiza, pero es un problema de allá, no de acá. Entonces el problema está que hay un sinfín de comunicación. De gente diversa, no solo LGBT de paso, pasándola mal por ser gente diversa, aún las que apoyan y de nuevas historias. Hay que contarles nomás que es raro encontrar medios donde por ser una persona de la diversidad eres más. Quien hace esto, por ejemplo? Y es un show que RuPaul no es el magno ejemplo de las transiciones. Sí, 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 pero el RuPaul no solo eres yo por transiciones, sino que te rota, caballota, mira, te celebro y esa cultura yo creo que hace falta mucho. Como que qué bonito sería si trataban a la gente de la diversidad LGBT como se trata a la gente de la diversidad transnacional. No, 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 no. La gente no se emociona por la diversidad LGBT. Entonces para mamás y demás que se preocupan mucho. lo único que haría ahí es un que considera el privilegio que es que su hija maneje una diversidad porque van a aprender cosas que nunca habían visto porque se van a empapar de cosas que nunca se les hubiera atravesado porque están rompiendo con el privilegio entonces van a cuestionar cosas de chiqui porque la gente que van a atraer es la gente más cool de hecho es muy normal que la persona super lista de la escuela de un modo u otro sea una persona de la diversidad así es algo divergente siempre entonces eso es la gente que va a rodear a tu hija y la pregunta es ¿por qué sufren? ¿no? porque los medios se le van a enseñar que ser una persona de diversidad es tristísimo ¿crees que esto cambie? ya hay mucha información bueno, estuvimos a Wendy que también fue claro importante ¿no? de hecho muchas personas ya me han dicho desde Wendy mi vida se me juro o sea que esté que esté esta representación en los medios claro bueno, tan así porque hay representación en los medios pero no tienes que buscar claro pero así, tan abiertamente claro pues el problema fíjate para no ponerle el peso tan cargado a la gente de la diversidad yo creo que lo que hay que preguntarnos es ¿por qué hay tanta gente que cuelga sobre sus higas la expectativa de que hagan lo que no pudieran? ¿a dónde voy con esto? todavía no hemos normalizado el hecho de que hay una cantidad inmensa de tías tatuadas y todavía hay gente que se pone furiosa si su hija no es arquitecto sí así de siempre claro de hecho de hecho si tu hija te dice que quiere ser este no sé moralista ya hay quien llora por eso sí entonces el problema ahí es ¿de dónde nace este deseo de que yo diseñe y planeo la vida de mis hijas? y además con toda esta presión de las cosas que yo no tuve o de las cosas que hice y que necesito que sigan claro como digo de nuevo soy una persona que me criamos muy independientes por supuesto que amo a mi familia pero en mi vida tuve presión de encajar dentro de algún espacio de es que en esta familia somos abogados ¿sabes? hay quien sí y si ni siquiera pueden con eso me da una puerta a un tema de diversidad claro así que la pregunta más bien de cuándo va a cambiar es ¿qué se necesita para que supongo que es un tema de no sé si de edadismo pero ¿qué se necesita para que se le deje de conectar con hijes? desde tú vienes a llenar los hoyos de las cosas que yo no puedo cumplir en mi vida ¿qué pasa es algo en mi mano? habla más de la frustración de de padre, madre, sadres, madres ¿sabes? como que más del sí, es un egoísmo es un ego los años es un ego los años y no pude ser mi hijo bueno, mi hijo sí, claro claro, es un ego bien profundo ¿no? como nada más lo que yo quiero lo que es tus huecos tus necesidades ajá y ahí cuando cambie eso ahí yo creo que se mejorará por parte de familia es mi sentir claro ¿qué es lo que más disfrutas hacer Ophelia? porque eres muchas cosas eres muchas cosas o sea eres un estuche de monerías todo lo hace Ophelia o sea yo la veo y digo quiero hacer un TikTok como Ophelia es que no es que está muy cañón o sea es que aparte contesta habla con una claridad parece que se despeina y yo ¿qué es lo que más disfrutas hacer? porque de verdad haces muchísimas cosas muy bonitas es verdad ahorita me estoy gozando mucho entonces estoy subiendo música al escenario ajá o sea que estoy tocando guitarra al escenario que suena muy dicho a la ligera pero por muchos motivos me reta yo creo que he llegado a esta conclusión pero nunca lo he hablado bien formalmente ¿no? yo tocaba violín creciendo hasta que mis padres se divorciaron y unos añitos después ¿no? entonces me gustaría pensar que a lo mejor ahí hubo algo como de reto personal de entender un poco esas cosas y a lo mejor por eso me causa conflicto profundo el tema de tocar música en público entonces me estoy gozando mucho hacerlo porque llevo mucho tiempo en escenarios y he hecho muchas cosas en público entonces ya no me asusta mucho o sea sí sí me he sentado frente al tocar varias veces pero toco la guitarra y me vuelvo y novato es que bonito volver a ser novato pero yo te vi el otro día y yo decía no ya no puedo con ella todo hace bien todo hace bien sí te oí qué bueno que lo digas porque no voy a cambiar esa percepción de nomás mínimo puesto por adentro y está ahí un ratito gritando pero me lo estoy gozando mucho porque hay algo hermoso de el aceptar el no saber me explico o sea si acepto ser novata y acepto que estoy en una posición de aprendizaje porque eso quiere decir que entonces el derecho es largo y va a tener que hacer por mucho tiempo como que el momento que yo sienta que ya lo dominé entonces se vuelve a aburrir ¿qué es el amor para Ofelia? es una gran pregunta no sé me sabe he navegado mucho con eso sobre todo me inscribí con los espacios del poliamor desde mucha gente habla de poliamor pensando en muchas parejas pero es que es poliamor claro si quiera acostar con nueve ahora quien sí pero poliamor lo que es es que es muchos amores muchos modos de amar o sea si tienes amor por una mascota amor por una mamá amor por una pareja son tres amores diferentes eso es poliamor y entonces el proceso de entender cómo se maneja como sistema recíproco de atención supongo que en eso para mí el cuidado externo por encima del cuidado personal no a costo de es como el activismo tú no puedes hacer activismo si no te sobra tienes que cubrir primero lo tuyo y luego hacia afuera yo creo que es similar como que el acto de el preocuparse por fuera de tu esfera eso ya lo considero como un proceso del amor y estás enamorada ahorita sí ahorita sí ahorita estoy saliendo con una persona en dos monogamos a elección por supuesto y ha sido espectacular es una persona también transnacional entonces me ha llevado a conocer un poquito de mi vida previa a llegar a México que en México me conecté mucho con estar en México y me considero muy mexicano pero también hay cosas hermosas de Latinoamérica que extrañaba yo creo no sé como que no vivía tanto y me gozo mucho porque es que no cuando yo hablo de la diversidad entonces está el tema eliminemos las etiquetas y no solo solo quieren eliminarlas que son LGBT me anda por ahí diciendo ya es decir que es de la Roma Norte pero no somos humanos no se dice entonces solo quieren eliminar las etiquetas LGBT no quieren eliminar las otras y siempre me da un poco de qué bonito que es convivir con las diversidades de la gente transnacional porque hay mucho compartir cultural de hecho se fomenta conociste a alguien de Alemania wow esta me ve cómo es ese tipo de cosas y trato entonces como de replicar esos procesos de la curiosidad transnacional con la curiosidad de la diversidad yo me gozo mucho cuando conozco a alguien que tiene algún espacio de la diversidad que no conozco no es que soy este omni sexual ok wow claro pues omni es diferente a pan que es diferente pero de paso omni y pan son sinónimos nomás que observan diferente cómo se relacionan con géneros y me gozo mucho que me propongan nuevas definiciones y banderas y cosas porque para mí es un cuento wow que cool que se puedan separar pelis de modos tan finos quiere decir que de paso somos personas muy culturales en eso donde el tema de conocer a una persona transnacional me estoy gozando mucho también conectar un poco con esta hermosa curiosidad de la diversidad que se vive en la transnacionalidad cómo se dice eso en tu país pero sin problematizarlo tenemos que hablar así acerca de cómo se dice eso acerca de tu orientación aunque me la pasa si estás para que la sacárrate y ha sido bonito qué interesante de verdad qué interesante es oírte hablar yo creo que tú estás por ahí envuelto así con la cara de impacto ¿verdad? yo hermanas yo estoy acá atrás acá está Diego acá está Diego esta vez estoy de chiquibos ¿sabes? y yo aquí yo estoy gozando ¿qué tal? qué maravilla yo también no quisiera que acabara esto tiene que acabar lástima que terminó el festival de hoy ya me habían puesto por ahí de sí me habían puesto ahí como de ya casi ya se nos está acabando el tiempo es que se me va se me va ni modo lo siento mucho pero sí bueno yo hay mucho que hablar sí 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 creo que otra más ¿no? aquí la abusiva aquí la abusiva este ¿con qué cerramos Ofelia? ¿qué nos quisieras decir? no vamos a hacer una invitación a que tengan curiosidad ok yo creo que hasta dentro de la diversidad hace falta un poco mira entiendo por qué somos personas que hemos sido por modo otro castigadas a lo largo de nuestro crecer por muchas cosas que a veces ni siquiera son culpa de nadie siempre te asiste el sistema y entonces sí es que mi tío es bien sí pero es que ve cómo se crió o como que hay algo hay que hablar también acerca de cómo quieres forma así y pues entonces no es que su abuelo ah bueno y ve cómo se creó su abuelo porque también hay algo hay como entender pero el punto es que dentro de los procesos de confrontar con la diversidad cualquiera neuroinvergencias formación que quiero ser bailarín no todo eso son diversidades no hay como tanta curiosidad hay un rechazo inmediato que le habla más bien a la incapacidad de considerar que el futuro las cosas van a cambiar lo difícil de predecir el futuro no saber qué va a cambiar spoiler todo claro es saber que no va a cambiar y entonces si tú no te preparas para que todo lo que tú hagas se desmorone así sea por medio ejercicio como diámbulo académico si trabajas en algo ah bueno en 10 años pues otra no exista este vives en un lugar ah bueno en 10 años porque no claro te gusta comer con vida si tú eres vegano pues en 10 años porque no y si no me crean pues piensen cómo eran hace 15 años tan fácil que es nomás recordar que hace 10 años no lo habíamos sacado sí 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 no trabajaba en esto es más hace 10 años a veras penas usamos redes sociales y hoy en día son la vida así es entonces en 10 años de paso me queda muy claro porque lo analizan mucho las redes sociales no van a ser como son y todo va a cambiar así que el único o sea más bien les invito a que manejen esos precios de curiosidad porque esto va a blindar su corazoncito uno del sufrir porque una cosa es gritarla a la hora del cambio la otra es subirse y sufrirla y la otra es pues que eso te mantiene aprendiendo es que si 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 hasta lo que haces si tú eres una persona experta en cualquier rubro si no estás constantemente aprendiendo ese rubro te va a caer la oleada encima y luego no vas a entender el mundo del total pero por qué están mis pacientes viendo a alguien en Perú por Whatsapp pues porque el mundo cambió y ahora se puede por decirlo por cómo están haciendo esto por internet y de dónde aprendieron a hacer esto aquello y resulta que ahora hay una computadora que lo hace y todo eso si no se entiende que hay cambio lo van a pasar muy mal claro te estás resistiendo y resistiendo y resistiendo total y la cura mágica para eso es tener reconocido es salió la inteligencia ¿cuál la respuesta vas a hacer todo el mundo querido? en vez de qué curioso si dejas de sorprenderte en la vida estás perdido total estás perdido y la pasas mal entonces yo siempre hago este chiste de pobrecitos conservadores que tan mal la pasas por todo todo tú vas por la vida y se están ahogando entonces tienen problemas sí claro y tú solo existes ¿cómo? y déjate del tema atrás ¿cómo se puso esa ropa? ya no sufre tío sí claro deje de pasarla mal sí claro no es mi problema entonces la solución mágica para todos esos sufrir es contra el cambio de tener curiosidad y así ahorita lo que sea que les haga sentir curiosidad investiguen y acepten que hay cosas que quieren ver qué maravilla de cierre nos dio y yo me quedo plena contenta y fíjate que me has motivado mucho con esta plática me alegro tienes esa magia es muy bonito estar acá tienes magia tienes esa magia gracias de verdad y bueno pues a todos les quiero muchísimo espero lo hayan disfrutado tanto como yo sé que sí sabía yo que esto iba a ser muy bonito esta plática contigo lo sabía la estaba disfrutando la estaba así te juro que desde ayer ya decía qué emoción qué emoción qué emoción muchas gracias de verdad muchísimas gracias y bueno pues hasta la próxima esto fue Hagamos Familia y les queremos muchísimo y a vivir y ser feliz gracias 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 gracias